Bueno, aquí tenemos los de Diva Brisa, los vamos a instalar en el Opel Astra y vamos a ver cómo funcionan y sobre todo la forma de ponerlo, que ya veis que es muy sencillita. Viene en una funda de plástico y realmente, como podéis ver, está muy protegido. También viene un pequeño accesorio, que son unas clemas, para ponerlo en caso de que nos quede un poquito de holgura y que no se mueva ni vibre con el aire. Además vienen las instrucciones, por si las queremos ver, pero ya veréis que es muy sencillito. Los de Diva Brisa tenéis para las cuatro puertas, para las dos puertas delanteras, en el caso de los Coupés también. Como podéis ver es un material muy elástico, no se va a romper, es muy resistente y de muy buen acabado de terminación. Para ponerlo de diversas maneras, podemos empezar por un lateral, primero despegamos la cinta adhesiva, vamos a ponerlo primero con el protector puesto, para que veáis cómo va, pero desde una esquinita empezamos y lo vamos metiendo todo el interior hasta que lo encajamos. Tiene que ir por el marco de la puerta, con la ventanilla bajada siempre. Y así quedará perfectamente a ras, metido. Y esto lo que permitirá es poder tener la ventanilla abierta y que no entre aire ni rebuce. Ahora vamos a instalar el de Diva Brisa Trasero. Lo mismo, quitaremos el adhesivo, que en este caso lo dejamos puesto para que veáis cómo va, y pondremos el clip en el caso de que quede holgura. En este ejemplo, como podéis ver, queda un poquito de holgura. Para evitar esta holgura, pondremos el clip que os he enseñado antes justo en medio, aquí, y lo introduceremos hacia adentro. Y de esta manera quitaremos la holgura y evitaremos que se mueva o que tenga algún tipo de vibración. Siempre hay que ver que los laterales queden bien encajados para que el aire resbale por encima y no haga ningún tipo de sonido. Gracias.